Música 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 Se me moja la vela Estando lá O carincal Música Se me moja la vela Y fueron Las puras lágrimas Que no derramé A mi purella Que no derramé Eh... 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 Que no derramé Eh... 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 No diga Que no la quiere Eh... 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 Entre todas, a la mujer muere Sin ella Tengo miedo Tengo miedo De perderte Cada vez que Tengo miedo Tengo miedo De perderte Porque tú eres Mi alegría De mi corazón Al verde Tengo miedo 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 Y Tengo miedo Gracias.